Guartevisión, lo mejor que eres, Guartevisión. Guartevisión, lo mejor que eres, Guartevisión. Y ahora conocemos acerca de un proyecto cultural y artesanal conocido como Nampish. Su objetivo es trabajar con jóvenes en riesgo de calle, potencializar su comercialización a la hora de realizar artesanías. Hablemos de qué trata el proyecto y por qué es tan importante para ustedes. Pues el proyecto trata de buscar canales de comercialización para personas con necesidad de trabajo, específicamente los jóvenes de la zona 6 que están aprendiendo un oficio para poder enfrentarse al mundo en algún momento. Ese es el objetivo básico, buscar los canales de comercialización, porque muchos proyectos enseñan a hacer diferentes tipos de trabajos o diferentes técnicas de artesanías, pero se enfrentan siempre con el problema que no tienen donde vender los productos. Entonces ese es el objetivo principal del proyecto. Apoyar a los padres de familia, a la comunidad, tratar de abrir puertas de crecimiento económico financiero para ellos y que puedan aprovechar estas oportunidades y apoyar a sus familias a través de ingresos económicos. Inician desde tres años aproximadamente los niños, tienen un apadrinamiento, el cual empieza desde los tres años hasta los 17, 18 años. Es para que ellos puedan tener oportunidades y básicamente es un proyecto de jóvenes en riesgo de calle. Hace 12 años aproximadamente el área y las comunidades donde ellos viven, que son asentamientos Renacer y 10 de mayo, si no más el 6, eran áreas rojas. Eran peligrosas, asesinatos muy comunes, robos. Y a través de que los chicos se han estado involucrando en diversas actividades como esta, que es el Centro Estudiantil, la Iglesia Nazarena de Vida Abundante, ha cambiado un poco el ambiente de las comunidades. No se ha permeado en totalidad, pero gracias a Dios hay oportunidades de desarrollo, oportunidades para estar en otro lugar que no es en la calle y poder aprender diversas actividades, participar y tener comunión, comunidad con otros chicos. ¿Cómo puedo contribuir con el proyecto como guatemalteco? Comprando responsablemente, la responsabilidad social que todos tenemos como consumidores de los productos, buscándonos en los lugares donde estemos, estamos necesitando también apoyo en cuanto a la parte tecnológica del proyecto, que es una página web y lugares para comercializar los productos, ¿verdad? Existen redes sociales. ¿Cómo la gente se puede acercar a ustedes? Sí, tengo la página de Facebook en este momento, que es Nampix Artesanías. Ahí pueden ver ya los productos que tenemos en la página. ¿Con precios y hay catálogos y está también reseña del proyecto? Gracias a Dios, este programa o este ministerio es parte de otros programas apoyados por Compasión Internacional y por la Iglesia Nazareno también. Cada iglesia y cada centro estudiantil brinda oportunidades en diversos lugares en la ciudad. Hay en Zona 18, Zona 21, Zona 3, Barrio El Gallito, por ejemplo, y se está haciendo un impacto grande en la comunidad, ¿verdad? Entonces, es bueno aprovechar estas oportunidades para hacer un cambio en la sociedad, en la comunidad y poder brindar apoyo integral a las familias. Y con las imágenes de este proyecto de ayuda social, agradecemos su sintonía y los invitamos para que de nuevo estén con nosotros a las 6 y a las 9 de la noche. Con permiso, buen provecho. Gracias. 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 Gracias.